Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver, con él no te senties bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima en mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me heredé en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti lo que sé Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en esa sola noche larga Ua, ua, ua Voy rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima en mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a